¡Auxilio! 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 ¡No pasa nada! ¡No se asusten! ¡Vuelvan! ¡Regresen! ¡Así duerme mi marido! ¡No se asusten! ¡Está vivo! ¡Qué lindo! ¡Mira, Jiguerito! Bienvenidos sean ustedes al Hotel El Cielo o San Pampino. Yo soy Pedro, su anfitrión, y estaré gustoso de atenderlos en todo momento. ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Mira esa vista, Jiguerito! Bueno, lo mejor para ti, Tortolita. ¡Ja, ja, ja! Y lo... Lo bonito es que aquí no hace frío, pero tampoco es demasiado caluroso. ¡Oh, oh! Veo que el señor es un verdadero conocedor de la geografía de nuestro hermoso país. ¡Ja, ja, ja! Esta habitación está perfecta para usted. Y si la señorita me acompaña, le muestro el cuarto contiguo. ¡No! ¡Ella se queda conmigo! ¡Pero si la habitación contigua está aquí al ladito nomás! ¡No, no quiero la contigua! ¡Quiero la contigua! ¿Conmigo? ¡No se hagas gracioso, pues! ¡Ah! Bueno, bueno, ya creo que voy entendiendo. ¡Ja, ja, ja! Lo que pasa es que la señorita quiere estar cerca para atender a su papito. ¡No hay problema! ¡Tengo camas gemelas! ¡Nosotros estamos casados! ¡Estamos en nuestra luna de miel! ¡Ah, ya! ¡Ay! Y yo creo que el viejito tiene alce y merece amar. ¡Claro que no! ¡Somos marido y mujer! ¡Nos acabamos de casar y todo! ¡Ah! ¡Pero haberlo dicho antes! ¡Tenemos promociones especiales para parejita de recién casados! ¡Ja, ja, ja! Para comenzar, tenemos el pack Shoney Moon, que incluye un espumante finísimo y un jabón en forma de corazón totalmente gratis. ¡Qué lindo! Y por si fuera poco, un tour a caballo por nuestros más bellos alrededores. ¡Ja, ja, ja! Y también, de cortesía, una noche nuestra cabaña mellicera. ¿Cabaña qué? ¡Mellicera, pues, señor! Es un bungalow rústico donde las parejitas van y pernutan. ¡Ahí! ¡Y quedan embarazadas! ¡En menos de un año ya tienen sus mellizos! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! No estamos interesados en tener descendencia. Más bien, tráiganos todo lo demás. ¡No! ¡Anímese, anímese, anímese, caballero! Dice que los últimos receptores son los más potentes. ¡Ja, ja, ja! Tráiganos todo lo demás. Ok, está bien, está bien. Bueno, para eso necesito los DNIs, el acta de matrimonio para el pack Shoney Moon, ¿no? Ya, y con eso ya estamos. ¡Ay, no la trajimos! ¡Tú no! ¡Pero yo sí! ¡Deme un segundito! ¡Qué bella! ¡Esta mujercita piensa en todo! ¡Ah, sí, caballero! ¡Cuídela mucho! ¡Cuídela mucho! ¡Porque se nota que se demoró en encontrarla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué bien! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los tortolitos? ¡Ah, ja, ja! Interrumpo. No, bueno, sí, un poquito. Mi marido está descansando. ¡Ah, perfecto! Es que debe estar cansadito seguro por el viaje. Sí, gracias. Pero mejor, mejor que recupere fuerzas para lo que se viene. ¡Qué rico! Y si no, saca su pistola y... ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Bueno, 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 lo prometido es deuda. Aquí le traigo su burguiante Oxapampa. ¡Buenazo! Maca negra. ¡Uy! Una cosa de locos. Extracto de guanarpo. Macho pa'l caballero, por supuesto. Y para ti, no me olvido. Lencería comestible. Una cosa impresionante. Te va a gustar. Tu aceite aromático. Y no podía faltar su cafecito, por supuesto. Y también la miel de la zona. ¿Ah? Porque no hay luna de miel sin miel. ¡Ah, claro! Y te voy a regalar este videíto con unos videos, pero buenazos. Oye, buenazos los videos, ¿ah? Te va a encantar. Es, este... Como para levantar los ánimos. ¿Sabes? Muchas gracias, de verdad, por todos los regalitos. Muchas gracias. No, no, no. Es un placer para mí atenderlos. Cualquier cosita, ¿me llamas? Te llamo, te llamo. Gracias, ¿ah? Te pasaste. Gracias. Por fin se fue el impertinente. Ay, no es impertinente. Mira, nos trajo un montón de regalitos, ¿eh? ¡Adelante! ¡Adelante! Disculpa, disculpa. Aquí le traigo este balón de oxígeno para el caballero, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Más vale prevenir que lamentar. Acuérdate. Chao, chao, chao. No le digo que es un impertinente. Bueno, él... solo se preocupa por nosotros. No te molestes. ¿Cómo me voy a molestar? Si estoy aquí contigo, Tortolita, en nuestra luna de miel. Sí, yo también estoy muy contenta de estar aquí contigo, Gilguerito. ¿Qué te parece si probamos el espumante? Claro que sí. Burbujeante o zapompa. Bueno, lo probaremos y después al sobre. Ah, estoy cansado por el viaje. Sí, yo también. Mañana ya paseamos y conocemos. ¿Qué será esto, no? No tiene título. No, solo dice XXX. Debe ser italiano, por eso los números romanos. Debe ser de acción. Habrá que averiguar. Pero después del champancito. Gracias a Dios, no veo bien. No sé dónde puse los lentes. Todo eso se puede hacer, Jesús Mari José. No sé. ¿Pero qué clase de película es esta? No se supone que era una película casera o de acción. Pues, suceden cosas, pero pasan, ¿no? Resultó ser una cochinada. Casandra. ¡Oh, mi caballero oscuro! Espera. Ese cuarto me parece conocido. No veo bien. Creo que mejor apagas eso, ¿ah? Sí. Sí, voy a apagar. Sí. A ver. ¿Muera? Bueno, bueno, vamos a registrarlos. Pero qué simpática parejita, ¿ah? Qué simpática. A ver. El acta de matrimon... Un momento. ¿Pero qué es esto? Ay, no, Gilgerito, ayúdame. No sé cómo se apaga esta cosa. A ver, dame. Mi caballero oscuro. Ya me cansé de escuchar a esta mujer descarada y escandalosa. Casandra. ¡Ay, no! Subiste el volumen. Mi caballero oscuro. Eres un dios griego. Oye, rendidor... Esmente el viejito. Este sí que sacó la pistola. ¡Papapapapapapapak! Igual ya. Los dejo, lo arreglamos hasta mañana. ¡Papapapapa! ¡Sálvate, Juana! Santísima Cruz de Montupe. ¿Y quién es Juana? ¡Sálvate! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!